La extravagancia del agua. Eran vacaciones de verano. El calor de Acapulco era agobiante para los turistas que llegaban de todas partes. Sin embargo, a Juan Carlos no le molestaba el calor, pues el aliciente que desde hace años lo empuja a lo largo del año escolar es que lleguen las vacaciones para meterse al mar. Llegó al mediodía y antes que desempacar o pensar en hacer otra cosa, se puso traje de baño y corrió a la playa. Se descalzó y al pisar la arena sintió que se quemaba la planta de los pies. Corrió entonces a la orilla del mar y tuvo una sensación confortante y agradable al meter los pies en el agua. Estaba fresca. Después de brincar las olas y flotar plácidamente, se hizo esta pregunta. Si la arena y el agua están expuestas al mismo calentamiento por el sol, ¿por qué la arena está más caliente? El entusiasmo por el mar no disminuyó y después de ver una espléndida puesta de sol, volvió a la playa. Esta vez las sensaciones se invirtieron. La arena ya se había enfriado, mientras que el agua aún se sentía tibia. Si Juan Carlos hubiera tenido a la mano un termómetro y hubiera medido la temperatura, tanto de la arena como del agua a mediodía, habría observado que la primera podía tener una temperatura cercana a los 50 grados centígrados, mientras que el agua se encontraba entre 20 y 25 grados. En cambio, en la noche, mientras que la arena tenía una temperatura de 20 grados, el agua aún conservaba calor, pues se encontraba a 24 grados. Después de pensarlo un rato, Juan Carlos llegó a la conclusión que el agua se calienta más lentamente que otras sustancias y también se enfría más lentamente. Sin embargo, en su cabeza, una pregunta se quedó dando vueltas. ¿Qué es lo que la hace diferente? Aunque a simple vista el agua parece ser una de tantas sustancias que se encuentran en la naturaleza, lo cierto es que es diferente. Su manera de comportarse pasa con frecuencia desapercibida para la mayoría de nosotros. Acostumbrados a beberla, a usarla para bañarnos, regar las macetas, limpiar las ventanas y hasta para jugar, no nos asombra y no encontramos en ella nada especial. Para quienes obtenerla es tan fácil como abrir una llave, hacemos con frecuencia uso y abuso de ella sin concederle el beneficio de una mínima reflexión. Solo si pones atención en el agua, encontrarás lo peculiar que es su comportamiento, tanto que algunas veces hasta parece ilógico. Sin la presencia del agua, líquida, fresca, transparente, brillante y cantarina, nuestro planeta no sería tan hermoso, pero sobre todo, no sería lo que es, pues la vida no se hubiera originado ni evolucionado en la Tierra como lo ha hecho. Entender por qué una afirmación como la anterior le concede tanta importancia al agua requiere conocerla más a fondo, ir hasta su naturaleza molecular. A continuación, te invitamos a lanzarnos de clavado en el agua, reconocer sus sorprendentes propiedades y bucear hasta alcanzar la explicación microscópica de éstas. La experiencia de Juan Carlos y la reflexión en torno a ella conduce a uno de los primeros enigmas del comportamiento del agua. Para elevar su temperatura, se requiere de mucho más calor que el que requiere la mayoría de las sustancias con las que comúnmente estamos en contacto. Por esa razón, el tiempo necesario para liberar esa cantidad de calor es mayor. Un ejemplo de esto son la Tierra y la Luna. Ambas reciben la misma radiación del Sol, ya que se encuentran a la misma distancia de él. Sin embargo, las temperaturas máximas y mínimas de nuestro planeta y su satélite son muy diferentes. En la noche lunar, cuando no le llega la radiación solar, la temperatura puede ser de menos 170 grados centígrados. Mientras que cuando recibe la luz del Sol, la temperatura llega a 110 grados, es decir, 180 grados de diferencia en un solo día. En la Tierra, en cambio, un día de primavera puede amanecer a 12 grados y a mediodía, el termómetro puede alcanzar hasta 27 grados. Tan solo 15 grados centígrados de diferencia en un día. ¿Por qué la Luna y la Tierra difieren tanto en ese aspecto? Las exploraciones realizadas en la Luna no han podido hasta la fecha encontrar agua, pero basta observar las fotografías que de nuestro planeta han tomado los astronautas desde el espacio y ver que el color que predomina es el azul. Es el agua, ya sea que se trate de los océanos, ríos o lagos, la que le da ese aspecto de una joya de lapislázuli flotando en el espacio. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierto por agua. Aunque en la inmensidad del Universo es bastante probable que exista uno o más planetas semejantes al nuestro, hasta hoy no se conoce ningún otro que contenga tanta agua como la que encontramos aquí en la Tierra. Esta gran cantidad de agua actúa como un enorme depósito de calor. El agua se calienta lentamente durante el día y se enfría lentamente durante la noche. Esto hace que las variaciones de temperatura no sean tan dramáticas como en la Luna. Además, el agua en los océanos no permanece inmóvil. Las grandes corrientes de agua tibia de los trópicos se desplazan grandes distancias a latitudes más al norte, manteniendo a estas regiones con una temperatura más cálida. Esto sucede con la corriente que atraviesa el océano Atlántico desde Sudamérica hasta el norte de Europa. Una de las hipótesis sobre el origen de la vida asegura que fue el agua el medio tibio y hospitalario que acunó a las primeras moléculas que se agruparon para iniciarla, y con esto, el proceso de evolución que ha llevado hasta la biodiversidad actual. Todos los procesos químicos que sin duda alguna ocurrieron requirieron de condiciones de temperatura más o menos constantes para repetirse y conducir a resultados similares. Sin el agua que evitara los cambios bruscos de temperatura, como los que ocurren en la Luna, eso no hubiera sido posible. El clima de un lugar determinado de la Tierra depende de muy diversos factores, pero podemos asegurar que la cantidad de agua contenida en una región es de crucial importancia para determinar el tipo de clima. Además de la que está contenida en lagos, ríos y en los seres vivos, la atmósfera contiene vapor de agua en diversas proporciones. Es lo que conocemos como humedad relativa. Dos lugares ubicados en latitudes similares, y que por ello reciben cantidades equivalentes de radiación solar, son un bosque tropical o selva y un desierto. Tienen climas completamente diferentes. El lugar selvático, en donde la Tierra, la vegetación y la atmósfera están saturadas de agua, presentará una diferencia de pocos grados entre la temperatura mínima y la máxima. En cambio, en el desierto, en donde la cantidad de agua es mucho menor, la vegetación es escasa y la humedad atmosférica es muy baja, suele haber entre la temperatura que hay al amanecer y la del mediodía una diferencia a veces hasta de 30 grados centígrados. La gran cantidad de agua en el ambiente selvático retiene el calor y lo deja escapar muy lentamente. Todo lo contrario de lo que sucede en un desierto, donde la arena se calienta rápidamente, pero se enfría también muy rápido. Esto es debido a la forma en la que el agua almacena el calor y que le permite funcionar como el regulador o termostato de nuestro planeta. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, de ahí la fórmula con la que la designamos comúnmente, H2O. Si tú tuvieras en tus manos tres canicas, dos iguales y otra un poco más grande, ¿de cuántas formas diferentes podrías colocarlas tocándose entre sí? Ese mismo problema es el que tienen que resolver los átomos para formar moléculas. ¿De qué forma acomodarse? El criterio que eligen para decidir qué estructura adoptar tiene que ver con la configuración que les dará una mayor estabilidad. Todas las moléculas, no solo las del agua, escogen como su estructura de equilibrio aquella que las lleva a un estado de menor energía. Podríamos pensarlo como la estructura más cómoda para ellas. Todos los átomos contienen partículas con cargas eléctricas en su interior. Los protones, de carga positiva, se encuentran en el centro del átomo y los electrones, que se mueven a su alrededor, tienen carga negativa. Como hay el mismo número de partículas positivas que negativas, ninguna predomina, son neutros eléctricamente. Cuando los átomos, iguales o diferentes, se enlazan entre sí para formar moléculas, éstas siguen siendo neutras. Sin embargo, la forma en la que se distribuirán las cargas negativas alrededor de los núcleos que forman ahora la molécula depende de la geometría de ésta. En algunos casos, esta distribución puede ser homogénea, pero en otros, si los electrones se encuentran en una situación más cómoda cerca de algún átomo en particular, la distribución dejará de ser homogénea con el fin de acomodar un mayor número de electrones en esta zona favorable. Este reacomodo de los electrones conducirá a una situación en la que podríamos distinguir regiones con riqueza de cargas negativas y otras con cierta pobreza de cargas. Tal situación, que favorece la mayor estabilidad para cada molécula en lo individual, tiene consecuencias que van más allá. Las moléculas que tienen una distribución asimétrica de sus cargas se atraen entre sí, orientando para ello el extremo pobre en los electrones de la molécula hacia el extremo rico en electrones de otra molécula vecina. Recordemos que cargas eléctricas diferentes se atraen e iguales se rechazan. En los casos en los que esto no sucede, es decir, cuando su distribución electrónica es homogénea, la interacción entre las moléculas es más débil, pues no se favorece ninguna orientación entre ellas. Esto es justamente lo que ocurre en el caso de la molécula de agua. Su estructura no es lineal, sino que está doblada formando un ángulo. El oxígeno se encuentra en el vértice y los hidrógenos a cada lado, separados por un ángulo de 104.5 grados. Al haber adoptado esta geometría, tanto los electrones del oxígeno como los de los hidrógenos encontrarán una situación de mayor estabilidad cerca del oxígeno, en la esquina del doblez. Esta zona, el vértice, tendrá una mayor riqueza de electrones y ahí predominará la carga negativa. En el extremo opuesto, en la zona alrededor de los hidrógenos, predominará la carga positiva de los núcleos de estos, pues ahí hay pobreza de electrones. Si dos o más moléculas de agua se encuentran, la zona rica en electrones de una se unirá con la zona pobre en electrones de la otra, formando lo que se llama puentes de hidrógeno, debido a que los átomos de hidrógeno unen a una molécula con otra. El doblez caprichoso de la molécula de agua es, por tanto, el causante de que éstas se atraigan entre sí con una fuerza mucho mayor que con la que lo hacen moléculas de otro tipo. Este doblez es el responsable de su comportamiento extravagante. Las conformaciones favoritas que conjuntos con diferente número de moléculas de agua pueden adoptar son estudiadas empleando métodos de la química teórica. En los últimos años, se han determinado teóricamente y comprobado experimentalmente las geometrías más estables para agregados con pocas moléculas. La idea de este tipo de interacción entre las moléculas de agua fue propuesta hace casi 85 años por un químico americano, Gilbert Lewis, y uno de sus más jóvenes estudiantes, Maurice Huggins. Su propuesta fue rápidamente reconocida por sus colegas como una de las claves para entender las singulares propiedades del agua. ¿Cómo acumula tanto calor el agua? Imagínate que estás sentado frente a tu escritorio cuando se escucha la alarma de sismo y hay que evacuar el edificio. Para bajar rápido las escaleras hasta la zona de seguridad, gastarás mucha más energía que la que estabas consumiendo al estar sentado. Ahora imagínate que un compañero bromista te amarró a la silla y tú necesitas salir corriendo. Para desamarrarte, levantarte de tu silla y salir corriendo, requerirás de un gasto aún mayor de energía. Al agua le sucede algo semejante. Cuando ésta se calienta, tiende a evaporarse, a transformarse en un gas. Las moléculas gaseosas se mueven mucho más rápido que las moléculas de un líquido y por lo mismo es necesario suministrarles energía para cambiar de estado, de líquido a gas. En el caso de las moléculas de agua que están amarradas entre sí, con sus puentes de hidrógeno, necesitan mucha más energía que las moléculas de cualquier otro tipo de líquido para desamarrarse. Por eso el agua requiere una gran cantidad de energía en forma de calor que empleará en desamarrar moléculas. También se enfría lentamente porque al enfriarse, tiene que deshacerse de toda esa energía que ocupó en amarrar aquellas moléculas que habían empezado a desamarrarse. Pero las peculiaridades del agua no son sólo en estado líquido. ¿Has observado el comportamiento del hielo? Si te ofrecieran una limonada con hielos y estos estuvieran en el fondo del vaso en vez de estar flotando, ¿te parecería extraño? Siempre hemos visto a los hielos flotar encima de la superficie del agua. Sin embargo, quizá nunca te has puesto a pensar que es una sustancia en la cual su sólido, en este caso el hielo, es más ligero, menos denso que su líquido. Es más, para todas las otras sustancias que existen en la naturaleza, su fase sólida es más densa que esa misma sustancia en fase líquida. Lo puedes comprobar de una manera muy sencilla. Toma un poco de vaselina líquida y ponla en el congelador del refrigerador por lo menos una hora. Cuando esté perfectamente sólida y firme, introdúcela en un vaso que contenga vaselina líquida, no muy caliente. Verás que de inmediato se va al fondo. Lo mismo sucedería si hicieras, por ejemplo, hielos de alcohol, pero en un refrigerador doméstico no se alcanza una temperatura suficientemente baja para que se solidifique. Con cualquier otra sustancia sucede lo mismo. ¿Por qué entonces el agua sólida flota? O dicho de otra manera, ¿cuál es la razón por la que el agua, en su estado sólido, es menos densa que en su estado líquido? De nuevo, la respuesta está en el doblez de su molécula y en los puentes de hidrógeno consecuencia de éste. En el agua líquida, sabemos que las moléculas forman grupos de cuatro o cinco moléculas. Al disminuir la temperatura, estos grupos de moléculas se reacomodan en estructuras más estables, en este caso, en un conglomerado de seis moléculas. Al ser menor la temperatura, las moléculas tienen menos movimiento y esto favorece la formación de una especie de panal tridimensional que favorece la formación de cuatro puentes de hidrógeno alrededor de cada molécula de agua, dando así lugar a una red porosa, más ligera y menos densa que el agua líquida. Ahora, esta red de hielo tiene muchos espacios vacíos. Y si el hielo no flotara, ¿qué pasaría? En las latitudes más al norte o al sur de nuestro planeta, en donde los inviernos son tan fríos que se llega a congelar la superficie de lagos y ríos, tanto que hasta se puede caminar y patinar encima del hielo, gracias a que éste flota, se forma sobre la superficie una capa translúcida que permite el paso de la luz y las plantas acuáticas pueden seguir haciendo fotosíntesis. La fotosíntesis desprende oxígeno y tanto plantas como animales acuáticos tienen suficiente para seguir respirando. El hielo, al ser poroso, actúa como un aislante de la temperatura, por esto impide que las temperaturas debajo del hielo no sean tan frías como las que hay en la atmósfera por encima de éste. Así, la vida acuática continúa sin grandes cambios, esperando el deshielo de la siguiente primavera. Si el hielo no flotara, éste se iría al fondo, congelaría y mataría a las plantas acuáticas. Esto traería como consecuencia la falta de oxígeno suficiente para la respiración de la fauna acuática, pues no habría plantas que realizaran fotosíntesis y produjeran con ello el oxígeno necesario. La situación se agravaría, pues sin una cubierta aislante en la superficie, al continuar el descenso de la temperatura, toda la masa de agua se congelaría. Al llegar la primavera, plantas y animales habrían muerto. El peculiar comportamiento del agua es consecuencia del laberinto que se puede formar a través de los puentes de hidrógeno. Aunque ahora sabemos que los puentes de hidrógeno aparecen también en otro tipo de moléculas y que también a éstas les confieren propiedades estructurales muy especiales, no hay otra molécula que reúna las características de tamaño y forma que le permita extender su compleja red de puentes por todo el espacio. Los puentes de hidrógeno resultan en restricciones estructurales que a su vez afectan las propiedades como la densidad, su capacidad calorífica, su conducción del calor, así como la forma en la que el agua acomoda a las moléculas que se disuelven en ella en su red. Sin duda alguna, los puentes de hidrógeno del agua que ocurren a nivel molecular tienen consecuencias importantes a una escala universal. H2O Molécula tan pequeña, tan simple y tan diferente. Viva la diferencia, pues sin ella no habría vida que celebrar. Descarga Cultura y tan diferente. ¡Suscríbete al canal!